La sexta vez, un abrazo. A ver, samba de mi esperanza, amanecida como si quieres. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Samba, a ti te canto, porque tu canto derrama amor. Caricia de tu pañuelo, que va envolviendo mi corazón. Estrella, tu que miraste, tu que escuchaste, mi padre. Sueño del alma, que a veces muere sin florecer. Deja que cante, deja que quiera como yo. ¡Fuelve! Estrella, me deja que cante, deja que quiera como yo. Segunda. El tiempo que va pasando. como la vida y tu cariño será, será el fío y tu cariño será, será hundido en horizonte soy polvadera que al viento va Samba 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 ya no me dejes yo sin tu cariño no vivo más todos no me dejes no me dejes no me dejes no me dejes no es no me dejes no me dejes no me dejes que quiera como yo sé Samba Llévese maestro este aplauso Llévese el cariño de esta gente El respeto Y será un hasta pronto Zamba aquí Pildón Hasta diciembre 8 de diciembre A todos ya en la ruina de San Ignacio Aplausos